Mi compañero en este mundo, yo no es hombre como mujer En mi retrato y en mi alito, te despeditas porque me voy Es un regalo que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo Las heridas siempre son tristes, yo llanto y dolor Pero el destino marca el camino, de nuestra vida no hay salvación No, 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 es bien